¡Presidente! 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 Nadie os va a defender como nosotros desde el gobierno de España. Me voy a dejar la piel para que en el gobierno de España haya gente que sepa lo que habéis sufrido y lo que hemos sufrido en Cataluña. Me voy a dejar la piel para que el próximo presidente del gobierno sea Albert Rivera. ¡Vamos! No sé cuántos escaños tendrá la igualdad y cuántos escaños tendrá la imposición o la superioridad moral de los nacionalistas. No sé cuántos escaños tendrá la honradez y cuántos escaños la corrupción. Pero con los escaños, con todos ellos, con cada uno de los votos que nos den los españoles, os aseguro que los votos de Ciudadanos y los escaños que consigamos van a ser mucho más útiles para la libertad, para la igualdad y para la unidad de este país que los escaños de cualquier otro proyecto. Así que, compatriotas, compañeros, el próximo domingo, si sois liberales, votad libertad. Si sois de centro, votad al centro. Si sois valientes, votad a gente valiente. Votad con ilusión, votad con ganas, votad con la cabeza, votad con el corazón. Votad lo que sentís, votad lo que sois. Votad a Ciudadanos. ¡Vamos! Votad a Ciudadanos. Votad a Ciudadanos. Votad a Ciudadanos. Votad a Ciudadanos. Gracias.